Muy buenos días, estoy esperando estos pequeños minutitos, estos pequeños segundos para poder tener a varias personas aquí con nosotros. Es un excelente día el día de hoy, es domingo 26 de diciembre. Hemos pasado ya no sé cuántas pruebas de recalentado, los que tenemos niños aquí en casa que pudieron tener sus presentes. Pues obviamente también disfrutando estos momentos de poder estar compartiendo con los papás, armando juguetes con nosotros, etc. Los que somos aficionados al fútbol americano, disfrutando de haber tenido juegos el día de ayer. Y obviamente sabemos que estos son días de descanso, estos son días buenos para todos nosotros. Así que bienvenidos a todos ustedes los que se están conectando. Es un verdadero placer poderlos tener aquí conmigo para poder platicar, para poder conversar. Ya están ocho personas conectadas a las que les agradezco infinitamente la posibilidad de estar interactuando. Brigida, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Y el día de hoy vamos a darle continuación a la lectura del libro de Job. El día de hoy corresponde el capítulo 39. Y vamos a platicar al respecto. Me gustaría mucho poderles compartir un punto de vista sobre lo que nosotros estamos viendo. Y si me permiten, tengo aquí este, mi biblia, que es un regalo de mi papá. Está ya un poco desgastada. Mi papá falleció hace algunos años. Y ese es uno de los regalos más preciados que yo tengo, porque me lo entregó cuando yo estaba en la secundaria. Y la esperanza de mi papá siempre fue que no me preocupara tanto por otra situación, más que por mantener una relación íntima con Dios. Entonces, cada vez que recuerdo esta biblia, cada vez que leo la dedicatoria que tiene, me hace sentir cercano, sí, a mi papá. Y obviamente con esa intención y con esta petición de que tuviera una relación íntima. Muy bien, pues vamos a leer el capítulo 39 del libro de Job y dice así. ¿Quién echó libre al asno montés y quién soltó sus ataduras, al cual yo puse casa en la soledad y sus moradas en lugares estériles? Se burla de la multitud de la ciudad, no oye las voces del arriero. Lo oculto de los montes es su pasto y anda buscando toda cosa verde. ¿Querrá el búfalo servirte a ti o quedar en tu pesebre? ¿atarás tú al búfalo con coyunda para el surco? ¿Labrará los valles en pos de ti? ¿Confiarás tú en él por ser grande en su fuerza y le fiarás tu labor? ¿Fiarás de él para que recoja tu semilla y la junta en tu era? ¿Diste tú hermosas alas al pavo real o alas y plumas al avestruz? ¿El cual desampara en la tierra sus huevos y sobre el polvo los calienta? Y olvida que el pie los puede pisar y que puede quebrarlos la bestia del campo. Se endurece para con sus hijos como si no fuesen suyos, no temiendo que su trabajo haya sido en vano. Porque le privó Dios de sabiduría y no le dio inteligencia. Luego que se levanta en alto, se burla del caballo y de su jinete. ¿Diste tú al caballo la fuerza? ¿Vestiste tú su cuello de crines ondulantes? ¿Le intimidarás tú como a la angosta? El resoplado de su nariz es formidable. Escarba la tierra, se alegra en su fuerza, sale al encuentro de las armas, hace burla del espanto y no teme, ni vuelve el rostro delante de la espada. Contra él suenan la aljaba, el hierro de la lanza y de la jabalina. Y él, con ímpeto y furor, escarba la tierra, sin importarle el sonido de la trompeta. Antes, como que dice entre los clarines, ¡Ea! Y desde lejos, huele a la batalla, el grito de los capitanes y el vocerío. Vuela el gavilán por tu sabiduría y extiende hacia el sur sus alas. Se remonta el águila por tu mandamiento y pone en alto sonido. Ella habita y mora en la peña, en la cumbre del peñasco y de la roca. Desde allí acecha la presa, sus ojos observan de muy lejos. Sus polluelos chupan la sangre y donde hubiere cadáveres, allí está ella. En Job 29, vemos que el Señor Dios continúa incitando a Job con preguntas difíciles sobre el reino animal. Preguntas a las que ciertamente él no tendría respuesta. Probablemente, muchas de las preguntas que el Señor le hizo a Job en su día, ahora podrían ser respondidas por la ciencia. Sin embargo, debemos tener en cuenta que, si ese diálogo fuese el día de hoy, las preguntas serían muy diferentes. En cuanto a Job, las respuestas estarían muy lejos en su día, pero nosotros, en la actualidad, también tenemos muchas preguntas acerca de Dios que están infinitamente más allá de nuestras capacidades. Debemos nutrir nuestra intimidad con Dios con un nivel de dependencia cada vez mayor. Cuanto más dependamos de Él, más tranquila estará nuestra alma. Los malentendidos no serán un problema, ya que estamos seguros de que al final, lo mejor del Señor llegará a nuestras vidas. Un alma dependiente está llena de paz. Y al decir eso no significa que no podemos hacerle preguntas a Dios o preguntarnos cómo funcionan las cosas. Significa que no debemos convertir la respuesta en una obsesión, algo que se interpone en el camino de nuestra fe y nuestra paz. Mencionado esto, regresemos a nuestra lectura y pensemos. Hoy en día hay muchos canales, documentales, películas sobre el mundo animal. Todos los principales descubrimientos y las mejores imágenes componen estas producciones. Muchos de ellos, muchos de estos programas, requieren una inversión multimillonaria y un equipo multidisciplinario para poder desentrañar los fascinantes misterios de la naturaleza. Y cuanto más la ciencia hace nuevos descubrimientos, más nos damos cuenta de todos estos conocimientos que aún faltan por desentrañar. En este libro de Job, y en particular durante la lectura de este capítulo 39, podemos ver un informe que ningún intento humano puede superar, que es este documental escrito por el mismo creador de los animales. Habla sobre el tiempo de gestación, los hábitats, la alimentación, los instintos, las fuerzas de unos, las velocidades de otros, las diferentes habilidades, y todos cooperan para el equilibrio de la especie. La región en la que vivía Job debía ser favorable al respecto. Por eso es que el Señor destaca la fauna que le era familiar a Job. Cada animal y sus peculiaridades representan la grandeza de Dios y también nuestra limitación, la limitación humana. El Señor quería que Job entendiera que si cuidaba y miraba por cada una de estas simples criaturas, mucho más cuidaría de él que fue creado a su imagen y semejanza. Y de todos los animales que conocimos en este capítulo, creo que Job se sentiría como un cachorro de avestruz, como menciona en el capítulo 39, totalmente abandonado a su suerte, como pisoteado por bestias del campo, como leímos en el versículo 15. Y así, él no veía esperanza en esta tierra, excepto la esperanza de la vida venidera. Lo que Job no sabía aún era que, como un avestruz adulto, se levantaría de un salto para correr una gran distancia. Pero signo de ese reconocimiento de Dios se convertiría en sabiduría y entendimiento, y esa desesperanza que él tenía se convertiría en longevidad. Si cada mañana levantamos nuestros ojos para contemplar a Jesús primero, el Espíritu Santo no permitirá que nuestros ojos contemplen la naturaleza que nos rodea con indiferencia. Debemos tener esta consideración. Incluso en una pequeña flor, en un pájaro que nos despierta, encontraríamos razón suficiente para alabar al Creador y confiar el control de nuestras vidas. ¿Qué es lo que debemos destacar en este devocional, en este capítulo 39? La esperanza en Dios. Y quizás cada uno de nosotros sepamos muy bien qué es el sufrimiento. En algún momento de nuestra vida debimos de pasar un episodio sumamente complejo. Y puede ser realmente un dolor en el alma que se refleja en lo físico. A menudo es algo profundamente oculto que no tiene una comprensión clara. Podemos sentir miedo, angustia, ansiedad. E incluso con el tiempo podemos llegar a acostumbrarnos a ese dolor y a esos sentimientos. Debemos de tener en consideración que el cristianismo no nos libera de las tribulaciones y los desafíos de la vida. Al principio, el mismo Jesús nos advirtió que, aunque atravesáramos aflicciones, debemos de mantener nuestro buen ánimo. Porque Jesús conquistó el mundo. Cuando el Señor dijo estas palabras, se estaba despidiendo de sus discípulos porque ascendería al cielo. En Juan 16, 33, podemos leer que Les he dicho estas cosas para que tengan paz en mí. En el mundo pasarán por aflicciones, pero tengan buen ánimo. Yo conquisté al mundo. Asimismo, también estamos llamados a vencer con Cristo. Por lo tanto, debemos reflexionar sobre las señales de esperanza que nos enseña la Biblia. ¿Qué puede generar en nosotros, independientemente de las situaciones a las que nos enfrentemos? Necesitamos pensar en estas verdades y renovar nuestras mentes con la palabra de Dios. Recordando nuevamente que estamos en una relación con el Dios de la esperanza. En Romanos 15, 13, nos dice La esperanza que viene de Dios no proviene de nuestro deseo de que las cosas terminen bien. No es un intento de creer simplemente que puede suceder lo imposible. Esos son solamente algunos aspectos de la esperanza, pero no es su significado completo. La esperanza también no es fruto del azar. Es una expresión de fe y confianza en el carácter de Dios. Es decir, viene de Dios mismo, quien nos da la gracia de confiar en que Él nos cuidará y se mantendrá fiel a lo que Él piensa y dice de nosotros. Para los hombres que temen al Señor, la paz no es la ausencia de conflicto. Así, incluso en medio del ruido, las guerras, la esperanza que viene de Dios nos mantiene en una perfecta paz interior. Se puede sentir como una brisa suave que calma el alma, en momentos que sería común tener miedo, o incluso como ese sentimiento de paz que inunde el alma en una situación en la que el ser humano natural estaría totalmente atemorizado. Por otro lado, también es importante enfatizar que la esperanza no es solo un sentimiento. Está relacionado con la fe en creer que el hombre de paz, Jesucristo, está con nosotros y nos impulsa con un propósito. Dios nunca pierde el control de ningún asunto. Él es soberano sobre todo lo que sucede a nuestro alrededor, sobre las cosas más pequeñas que podemos vivir en el contexto familiar, pero también en todo lo que sucede si contemplamos lo que vivimos al día a día, en situaciones complejas para la humanidad. Toda la Escritura fue dada con el propósito de generar en nosotros la vida de Dios y del Hijo a través del Espíritu de verdad que habita en los corazones de los hijos de Dios. Todo fue escrito para nuestra enseñanza y fortalecimiento. A través de las Escrituras aprendemos a tener paciencia, nos consuela, tenemos la esperanza del Espíritu arraigada dentro de nosotros como árboles con raíces profundas. Comenzamos mencionando que el sufrimiento puede devastar el corazón humano, generar dudas, miedos, desesperanza. Sin embargo, Jesús nos animó a superar todos los desafíos con buen ánimo. Notamos que la esperanza viene de Dios y es generada por el Espíritu Santo. No caminas sola, está acompañada de fe y genera en nosotros una intensa alegría. Cuando finalmente admitamos nuestra impotencia y reconozcamos nuestras limitaciones, podremos volvernos al creador de todas las cosas que sostiene el universo y ha demostrado su amor en la cruz. Dios nunca nos prometió que nos libraríamos del sufrimiento. Sufrimos las consecuencias de la elección de la humanidad de ser como Dios en lugar de ser con Dios, es decir, de poder estar con Él. Dios sigue amando a todos los seres humanos, pero depende de nosotros poder permanecer en ese amor. Esperar en Dios es confiar en su promesa de estar siempre con nosotros. Y esta espera no es una actitud pasiva, no es una actitud acomodada, resignada. Al contrario, es una asociación que nos lleva a esforzarnos al máximo para poder disfrutar, multiplicar, compartir los recursos que Él nos ha confiado. Significa vivir activamente en el presente y cultivar la esperanza, sabiendo que el mal ya ha sido vencido en la cruz y por lo tanto no prevalecerá. Tener esperanza, nuevamente insisto, no es ser optimista. Pensar que las cosas mejorarán es todo lo contrario. Hay un teólogo brasileño llamado Rubén Almex que menciona poéticamente, el optimismo es cuando, siendo primavera por fuera, nace la primavera por dentro. Es decir, la esperanza es cuando, estando absolutamente secas por fuera, las fuentes siguen burbujeando dentro del corazón. Maravillosas palabras. Nuestra esperanza no depende de las circunstancias, sino de la resurrección de Cristo que confirmó su victoria. Estamos llenos del reino de Dios ya presente en nosotros al entregarnos al Rey. Tomar su cruz es aceptar la vida con su porción de placer y dolor, con humildad y perseverancia para aprender a amar y servir. Es abrir nuestro corazón al otro y estar dispuesto a sufrir por él como lo hizo Dios mismo. Así que, podemos tener coraje de afirmar que Dios es un Dios de amor, incluso cuando a nuestro alrededor no vemos nada más que odio. Podemos afirmar que la vida reemplaza a la muerte como la luz disipa las tinieblas, mientras que las tinieblas no pueden imponerse donde hay luz. Cuando descubrimos que nada nos puede separar del amor de Dios, podemos enfrentar el miedo a perder lo que ya tenemos y el miedo a lo desconocido. Transformarlo en el coraje para abrazar el futuro con fe, sabiendo que todas las cosas trabajan juntas para el bien de los que aman a Dios. Esperar en Dios es salir de nuestro escondite para afrontar la vida con el corazón abierto, con la sorteza de que tenemos en Dios los recursos no sólo para superar la adversidad, sino para ser fuente de consuelo y esperanza para los demás. Es en la intimidad y el silencio que estas verdades dejan de ser sólo convicciones mentales para convertirse en experiencias transformadoras. Se necesita quietud para escuchar a aquel que se acerca con el soplo de una ligera brisa y no susurra que somos sus hijos amados. Es cuando nos atrevemos a desnudar nuestra armadura y dar la bienvenida a nuestro ser necesitado y vulnerable. Cuando vislumbramos el abismo de nuestro vacío interior, es que nos vemos impulsados al lanzarnos al único amor capaz de colmarlo. Entonces nos damos cuenta de que no podemos caer bajo la mano de Dios. Nuestra debilidad encuentra fuerza en este amor incondicional que nos salva de la impotencia, perdona transgresiones, soberbia, orgullo, nos reconcilia con el Padre y rescata nuestra vocación. Abrigados en el regazo de Dios Padre, conectados a la fuente de agua viva y empoderados por el Espíritu Santo, podemos acoger al otro y ser su apoyo, aliento, refrigerio, anunciando que el reino de Dios está presente siempre que prevalece el amor. Superando el mal con el bien, promovemos la justicia y la solidaridad. Renovados por la esperanza, resistimos la tentación de huir o refugiarnos en una actitud egoísta, de convertirnos verdaderamente en agentes de transformación. En este mundo tan desconcertado y asolado por la desesperación, estamos llamados a denunciar el mal y anunciar la victoria del amor. Ante la omisión de muchos que se dicen cristianos, Dios ha levantado profetas, músicos, poetas, personas anónimas que nos exhortan con el ejemplo de su vida a vivir de manera acorde con lo que profesamos. La gente está cansada de discursos vacíos. Es a través de la coherencia de la vida que nuestra esperanza puede percibirse e inspirar a otros. El coraje es actuar desde el corazón, desde el amor que recibimos, porque sin amor nuestras acciones serán estériles. De ahí la importancia de la vida devocional, la intimidad con Dios, en el silencio y la quietud que nutren nuestras raíces para generar buenos frutos. En un mundo tan centrado en apariencias, es en la intimidad donde se construyen los cimientos que son invisibles para los demás, pero que se manifiestan en la actitud humilde que caracteriza a los discípulos de Dios. Debemos de acoger a la viuda, al extranjero, al que sufre, escuchar con empatía y respeto, ponernos en sintonía, construir puentes, abrir espacio al refugio, llorar y reír juntos, ofrecer nuestros recursos, pequeñas acciones que marcarán la diferencia. No se trata solamente de dar consejos que nos pondrían en un nivel superior, sino de ser con el otro lo que Dios es con nosotros. Esperar es sentarse a la mesa juntos, compartir nuestro pan, esperar el regreso de nuestro Dios. Queridos hermanos, este es el pequeño mensaje que quería compartir con ustedes y mencionarles que todos nosotros tenemos esta responsabilidad de poder hacer más por las personas que se encuentran a nuestro alrededor. Quiero compartirles que hace unos días sabemos nosotros que Dios no provoca cosas por acaso, todo está bajo su control. Recibimos la llamada de una amiga que trabaja en un hospital y nos mencionaba que tenían un problema con una familia que acababa de llegar y que necesitaban obviamente nuestro apoyo porque mi esposa es brasileña y la familia que había llegado al hospital es una familia que no hablaba el español, que no hablaba el idioma. Entonces nos pedían nuestro auxilio para poder interpretar, hablar con la familia, saber qué es lo que estaban requiriendo. En esos momentos era solamente el hecho de ser intérpretes, no teníamos más contexto. Por lo tanto, empezamos a hablar con estas personas, con esta familia y fue ahí cuando encontramos y descubrimos que se trataba de estos migrantes, de estas personas que hemos escuchado en las noticias que están trasladándose con esperanza de poder llegar a Estados Unidos y tener una mejor calidad de vida. Entonces, en el momento en que ellos empiezan a contar la historia, empiezas a rodearte de ese contexto que es tan necesario para poder atender, para poder explicar. Entonces, cuando supimos que lo que querían ellos era salir del hospital porque llegaron por una emergencia, pero encontraron que tenían un sentido de emergencia mayor que era el hecho de poder regresar a migración y contar con los papeles que les permitieran la estadía legal en el país. Entonces, los doctores querían que la esposa se mantuviera porque la esposa embarazada ya estaba en una situación en la cual habría de nacer en este periodo, en estos momentos, en algún momento, el bebé que estaban esperando por las condiciones del frío, de la caminata, etc. Entonces, era una situación compleja porque era contradictoria. Los médicos esperando que ellos se mantuvieran en el hospital, la familia esperando salir para poder contar con los papeles de migración. Entonces, en esa primera intervención conseguimos que ellos entendieran que el hospital pudiese otorgar un documento en el que se mencionaba que se encontraban en ese lugar precisamente por las condiciones de salud de la mujer. Entonces, el papá consigue salir, tramita los papeles, mientras que ese fin de semana nace el bebé en el hospital. Ella se tuvo que mantener en este espacio sabiendo que podría encontrar con un albergue con comida para ellos. Entonces, ese primer momento de interacción parecería ser que es lo único que correspondería, lo único que ayudamos y podemos continuar con nuestra vida. sin embargo, en esta comunión con estas personas pudimos conocer muchas historias de personas que se encontraban en situaciones similares. Por lo tanto, de una pequeña intervención se tuvo que pasar a la acción. Hubo muchas personas que atendieron el llamado y que estuvieron al tanto para poder preparar la comida, para poder preparar bebida caliente, para poder llevar una palabra a las personas que se encontraban en migración, en reforma. Sabemos que en este lugar es en donde se tramitan todos los documentos, pero pocos sabemos que se tienen espacios en donde los migrantes que van llegando tienen que permanecer ahí. Por lo tanto, imaginen familias enteras, muchos de ellos con niños pequeños, con bebés, teniendo que soportar el frío, no teniendo el alimento adecuado, etc. Y platicando con los guardias en este lugar, nos mencionaba uno de ellos que realmente tuviéramos mucho cuidado porque eran personas desagradecidas, porque a pesar de que recibían alimento, ellos no estaban con esta posibilidad de decir gracias por prepararnos esto, gracias por el alimento que nos están brindando. Entonces, tuvimos la oportunidad también de platicar con el guardia, con los guardias y mencionarles que era necesario ver la vida desde la otra perspectiva. Es decir, el alimento que ellos estaban recibiendo para todos nosotros, mexicanos, no representaría mayor problema. Un frijol refrito, chilaquiles, picante, pero que muchas veces debíamos entender que hay personas que por su contexto, por su historia, pues no conocían ese tipo de alimentos y pues realmente no es que no quisieran ser agradecidos, sino que no conocían esos elementos y les provocaba una reacción impresionante. Entonces, llevamos alimento, pudimos alimentar a muchas personas, y hubo la oportunidad también de tener espacios para poder escuchar a todas estas familias. Lo que ellos querían era eso, solamente ser escuchados, el que pudieran ellos expresar sus historias, ¿sí? Al poderles dar esa oportunidad, porque nuevamente insisto, ellos no hablan español, pero hay amigos que llegamos ahí, que tenemos ese conocimiento y que tuvimos la oportunidad de interactuar un par de minutos. Eso alegraba el corazón de las personas, les daba la esperanza de pensar que podían ellos continuar con su camino. Y de esta familia en particular que les mencionaba en un principio, hubo la oportunidad de que muchas personas se sumaran para poderles brindar abrigo, alimento, comida para el bebé, pañales, ¿sí? Suplir esas necesidades, se pudo conseguir una casa pequeña, pero que les permitió estar en un lugar cálido para poder tener a sus hijos ahí. Son acciones a las que solamente nosotros debemos de tener esta consideración de que las cosas que llegan a nuestra vida no son por acaso. Y si nosotros, a través de los recursos que contamos, podemos alimentar la vida de otros, debemos de hacerlo. Porque no sabemos en qué momento nuestra palabra, nuestra acción, habrá de cambiar completamente la vida de las personas a nuestro alrededor. Queridos hermanos, les agradezco mucho la oportunidad de estar con ustedes el día de hoy. Vamos a cerrar con una pequeña oración y nos encontraremos en breve en nuestra iglesia en Torre Fuerte. Señor mi Dios, gracias nuevamente por la oportunidad de compartir estas palabras, de poder compartir tu mensaje, de poder estar reunido con personas maravillosas que están interesadas en saber de ti, en poder tener ese momento de intimidad, de buscar una relación íntima precisamente contigo, con tu palabra, con la formación que nosotros podemos tener. Señor, te pedimos bendición para cada uno de nosotros, para cada una de las familias representadas y ese recordatorio permanente, Señor, de que lo que tú nos brindas debe tener el efecto, el impacto en la vida de las personas a nuestro alrededor. Recuérdanos siempre, Señor, y manténos siempre esta espina clavada, Señor, para poder pensar que nuestro alimento, que nuestra palabra, que nuestra compañía, que el simple hecho de poder dar un abrazo puede cambiar la vida de las personas que se encuentran en este alrededor nuestro, en nuestro trabajo, en nuestras casas, nuestros vecinos, en las calles, Señor. Bendícelos, prosperanos y permita, Señor, que esos recursos que recibimos puedan tocar la vida de muchas personas más. Te agradecemos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien, pues queridos todos, un verdadero placer, les mando un abrazo gigantesco, Vero, José, Mercedes, Rosy, Patti, Sara, Obed, Blanca, que sea un día de mucha bendición para todos ustedes, les agradezco y les abrazo con el corazón. Bendiciones.